Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Mónaco se va a continuar en el calendario de la Fórmula 1 según los mismísimos organizadores y bueno, como sabemos el máximo representante del Automóvil Club de Mónaco despeja las dudas y dice que la histórica competencia urbana se mantendrá en el Gran Circo más allá de este año 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 hoy en día vive un gran momento de popularidad la buena salud deportiva del Gran Circo hizo que diversos territorios quieran recibir al Mundial y bueno, según su CEO, o sea el italiano Stefano Domenicali, se podrían realizar hasta 30 competencias ateniéndose al interés mostrado por diferentes localizaciones esto quedó patente hace algunas semanas cuando la máxima categoría mundial del automovilismo confirmó que volvería a competir en Las Vegas para disputar desde el año 2023 o sea el año siguiente una carrera en The Strip, el área metropolitana de esa ciudad estadounidense que será una carrera callejera nocturna y en un día sábado en lo que además será la tercera competencia en suelo estadounidense, un mercado que a la Fórmula 1 le interesa como poco fomentar y bueno, sin embargo esta circunstancia vivó el peligro para otras competencias a lo largo de la temporada bueno, y es que la de Las Vegas no será la única entrada en el calendario de cara al año siguiente también lo hará Catar que va a inaugurar su contrato firmado en el año 2021 con vigencia hasta el año 2030 y China que luego del parón obligado por la pandemia COVID-19 volverá al gran circo aprovechando la presencia de Wang Yuzhou en el equipo Alfa Romeo así se suman estas tres competencias estas tres competencias a las 22 de este año que ya serán 25 las que se podrían completar de cara a la siguiente temporada un límite contemplado por el pacto de la concordia vigente pero no en el reglamento portivo de este año que todavía mantiene 24 como cantidad como consecuencia de aquello se avivaron los rumores en torno a la continuidad de cuatro grandes premios que van a finalizar contratos este actual año a saber, los países tanto Francia, Bélgica, Holanda y México aunque ellos se sumó un quinto lugar inesperado en esta lista para muchos fanáticos el cual es Mónaco pese a que las calles del Principado son sin lugar a dudas el emplazamiento más icónico de la Fórmula 1 de toda su historia lo cierto es que la presencia de la competencia lleva un par de años en duda aparentemente por no tener un contrato que satisfaga las necesidades actuales de los dirigentes del Gran Circo y por las dudas en torno al espectáculo de la competencia puesto que los monoplazas de la era de hoy en día se adaptan mucho peor al circuito de lo que lo hacían sus modelos predecedores ante esta coyuntura Mónaco pareció quedar en el disparadero o al menos como una seria candidata además el CEO del equipo McLaren, Zac Brown contribuyó a ese pensamiento al decir en una declaración que este evento debía actualizar sus relaciones contracturales con la Fórmula 1 incluso la pista para ofrecer una mejor carrera casi de forma obligada por la entrada de los nuevos mercados bueno sin embargo desde el mismísimo Gran Premio quisieron despejar cada una de las dudas en torno a la continuidad de la competencia Michael Vori presidente del Automóvil Club de Mónaco garantizó unas declaraciones al medio Autohepdo que la competencia seguirá disputándose más allá de este año 2022 bueno y esto fue lo que él aseguró se sugirió que las demandas de Liberty Media eran demasiado excesivas para Mónaco y que el Gran Premio dejaría de celebrarse eso no es cierto seguimos en conversaciones con ellos y ahora debemos concretarlo firmando un contrato te puedo garantizar que después de 2022 la carrera se seguirá celebrando no sé si el contrato será de 3 o 5 años pero eso es solo un detalle bueno así la presión parece desaparecer de la competencia monegasca pero queda de nuevo sobre las carreras que terminan con contrato a finales de esta actual temporada y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao ¡no!